Xavi Gracia es el nuevo entrenador para la próxima temporada después del acuerdo al que han llegado en la noche de ayer el técnico y el club rojiblanco y que culminó con la firma del contrato entre el preparador Navarro y el presidente de la entidad almeriense Alfonso García Gavarrón. La Unión Deportiva Almería apuesta por un entrenador joven, trabajador y metódico al que le gusta desarrollar un fútbol de toque. Xavi Gracia tiene 42 años de edad y después de su etapa como jugador defendiendo la camiseta de equipos como el Lleida, Real Valladolid, Real Sociedad, Villarreal y Córdoba pasó a continuar su trayectoria futbolística desde los banquillos. Como entrenador comenzó en los juveniles del Villarreal para seguidamente dirigir al Pontevedra con el que disputó dos liguillas de ascenso a segunda A en el 2006-2007 y 2007-2008. Cádiz al que ascendió a la categoría de plata del fútbol español en la campaña 2008-2009 y siguió al frente de él en el 2009 a 2010 y Villarreal B al que entrenó en el ejercicio 2010-2011 en la liga adelante llegando a situarlo tercero en la clasificación. Esta última temporada 2011-2012 ha estado en la Superliga de Grecia, primero en el Olympiakos Volou y posteriormente en el Querica Fútbol Club. Xavi Gracia nació en Pamplona hace 42 años y como decíamos anteriormente es un técnico muy trabajador y metódico que dedica mucho tiempo a la estrategia y a los aspectos tácticos puesto que apuesta por un fútbol de toque y salir con el balón jugado desde atrás.